Mi profesión es arqueólogo. Yo estudié historia y me especialicé en arqueología. Me hago arqueólogo primero porque me motivó en el proceso de estudio el conocer a personas y el estar vinculado a determinado legado de personas que nos antecedieron en la universidad. La fotografía, llego a ella a través de la misma carrera, de los mismos trabajos de arqueología, porque la fotografía es un complemento de la arqueología a la hora de documentar el trabajo de campo. A Juan Carlos lo conozco a través de una página web de España, Objetivo Natura. Entré y vi los fotógrafos que habían y entre ellos encontré a Juan Carlos y me sorprendí porque era un fotógrafo cubano de Miami. Hice contacto a través de Facebook con él y empezamos a salir a tirar fotos a lo que es los animales, la naturaleza como tal. El fotógrafo de naturaleza, desde mi punto de vista, no puede estar enfocado a que su trabajo sea criticado bien o mal. El fotógrafo de naturaleza tiene que estar enfocado en documentar y en mandar un mensaje que tiene que ser aceptado de diferentes formas por las personas que estén recibiendo el mensaje. Es decir, yo no puedo hacer una fotografía de un ave, de la salida del sol o de un ambiente natural en particular pensando en lo que va a pensar la gente porque lo que estaría haciendo sería una fotografía comercial. Yo trato de documentar el momento. La cosa consiste de estar investigando constantemente los lugares donde uno puede ir vía internet, los lugares donde uno puede llegar a encontrar varias aves cuando emigran, a dónde van, si es al west del lago Queechobee, si es acá abajo en lo que es los Everglades en South Florida, aquí pegado a Florida City. Son lugares que las aves emigran a otros animales y van específicamente a algunos lugares. Entonces, a través de otros fotógrafos de naturaleza que han encontrado lugares, nosotros hemos, por internet, hemos visto lugares donde ellos han tirado fotos y vamos al lugar y nos entramos un poco más y llegamos un poco más lejos que lo que el fotógrafo nos ha mostrado, ¿no?, a través de sus imágenes. Pero siempre nos estamos tratando de mover en lo que es todo lo que es el centro y el sur de la Florida buscando lugares posibles de poder sacar buenas imágenes. Y así estamos, nos compramos una canoa para poder navegar por dentro de todos los canales de los Everglades, tener facilidades de poder entrar, no simplemente quedarnos en lo que es el puentecito o la carretera y disparar, tirar desde ese, sino poder penetrar a lo que es conquistar los Everglades realmente. Te decía que el encontrarme cuando era estudiante con una colección muy grande de revista National Geography en el laboratorio de la universidad fue para mí algo muy importante porque el impacto que causó en mí la fotografía, la documentación de la historia a través de la fotografía en la misma revista me motivó y me guardó ese mensaje. Una vez aquí, en algún momento, en el proceso de la adaptación y de la vida en Estados Unidos, ese sentimiento volvió a aflorar y en la medida de las posibilidades comencé a hacer lo que yo quería hacer y con la responsabilidad desde el primer momento de que lo hacía como si fuera un trabajo. Es un trabajo sacrificado. Lo hacemos, se puede decir, por amor al arte. No lo hacemos porque nadie nos paga para ir a los Everglades a tirar fotos y por otro lado es una cosa peligrosa porque día a día que vamos, cada vez que vamos a estos lugares nos estamos enfrentando con los aligueros, los cocodrilos, los mismos mosquitos, arañas, serpientes, 20 animales que a veces ni uno mismo los ve y a veces nos metemos en el agua, hasta el agua, hasta la cintura, dentro de lo que es los pantanos para poder llegar a X lugar para poder retratar en esos lugares árboles, animales o algo así que desde lejos no podemos hacerle una buena fotografía. Bueno, yo espero que las personas tomen conciencia. Yo leí por ahí que el mayor peligro que tiene el lugar donde vivimos, que es la Tierra, es nosotros los seres humanos, de lo importante que es la naturaleza para nuestro planeta. También existen estas especies y que hay que cuidarlas, hay que cuidarlas como hay que cuidar el planeta. Juan Carlos es el hombre serio, quisquilloso, que todo tiene que ser ahí a lo más perfecto posible y increíblemente es más joven que yo por dos años y sin embargo su carácter parece mayor. Es como el hermano mayor, que siempre está cuidando, cuidado por aquí, cuidado por allá, no te vas a dar fatiga, cuidado, te veo extraño, pero no, es así. Es la persona realmente, con Juan se puede compartir, se puede salir a tirar fotos, mucho conocimiento en lo que es este trabajo, si se le puede decir, este pantal que tenemos, este hobby. Realmente lo disfruto mucho y lo disfruto mucho con él, al lado de Juan he aprendido mucho y espero que sigamos con mucho tiempo. Te puedo decir que soy un arqueólogo fotógrafo, pero en estos momentos me siento más fotógrafo porque es lo que puedo hacer en la práctica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!